La Alta Consejería para la Paz del Gobierno Departamental participó en la Segunda Asamblea por la Paz del Valle del Cauca, evento que construye plataformas de paz desde los trabajadores de todos los sectores y prepara a la comunidad para hacerle frente al post-conflicto. Bueno, hay interés de los trabajadores en conocer, digamos, estos elementos, en conocer la percepción que tiene, en este caso, el Gobierno Departamental y en particular la agencia que yo lidero, la Oficina de Paz del Departamento, en relación con todas las expectativas y el horizonte de paz que se surte en Colombia, de cómo nosotros, como región, pero específicamente como sector social, como trabajadores, podemos vincular a fortalecer el proceso que se viene gestando. Estas iniciativas se adelantan para lograr construir una mirada conjunta de los trabajadores del Valle del Cauca acerca de la paz y sus apuestas. Por esto, el Gobierno del Valle, a través de la gestoría de paz, apoya actividades que vinculen la participación de los funcionarios y los diferentes entes veedores y reguladores.